Hoy día estamos preocupados de hacer campañas, de poder lograr un triunfo en las elecciones parlamentarias, pero también un buen resultado en la primera vuelta. Lo que tenemos que hacer hoy día es concentrar nuestro esfuerzo en que nuestra candidata, Carolina Gómez, que representa el centro, que representa la moderación, que representa el diálogo, la política, pase a la primera vuelta. Yo creo que ella tiene más posibilidades de crecer de cara a una segunda vuelta. Después, el día 20, empezaremos a conversar. No tengo duda que nos vamos a poner de acuerdo. No tengo ninguna duda en que son mucho más las cosas en que tenemos coincidencia que nuestras diferencias con el resto de los partidos, con el resto de las candidaturas, y que seremos capaces, ¿no es cierto?, de enfrentar juntos a la derecha que quiere retrotraer los avances en materia de seguridad social. Pero creo que no es el momento, es inoportuno. Hoy día lo que hay que hacer es hacer campaña por nuestra candidata. En una campaña hay competencia, ¿ya?, y hay que diferenciarse porque no somos lo mismo, representamos visiones distintas. ¿Y quiénes van a resolver esto? No somos los diputados, no es una cartita cumular, son los ciudadanos. Son los ciudadanos los que tendrán el 19 de noviembre con un lápiz y un papel decidir quién pasa segunda vuelta y ahí entonces tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos, hacer un esfuerzo por buscar puntos de encuentro y para que prime el bien común de la centroizquierda. Gracias.